Vamos a informar el día de hoy sobre otras reformas a la Constitución que se presentaron que tienen que ver con el apoyo al campo, fundamentalmente los precios de garantía, la entrega de los fertilizantes y todo lo que significa elevar a rango constitucional el derecho que tienen los campesinos, los productores, a recibir apoyos del gobierno. Hubo un tiempo en que se satanizaron los subsidios al campo, se dejó al campo en el abandono, se abrió la economía, se abrió el mercado con el Tratado de Libre Comercio en aquel entonces, se puso a competir a los productores nacionales con productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque mientras acá se cancelaban todos los apoyos al campo, en otros países, en especial en Estados Unidos, se mantuvieron apoyos a los productores al grado de que a un productor de Estados Unidos le pagan o recibe del gobierno el 50 por ciento de su costo de producción vía subsidios y el productor en México está abandonado a su suerte. Ahora es que empezamos a apoyar con estas medidas y en Europa sucede lo mismo, ahora hay un movimiento de agricultores. En los países europeos han sacado los tractores a las calles, a las plazas, también por lo mismo, porque defienden su derecho a que el gobierno los apoye. Número, allá los ganaderos en especial tienen subsidio por cada res, por cada cabeza de ganado, reciben un apoyo del gobierno. Eso no pasa aquí y poco a poco estamos recuperando, rescatando al campo y sobre todo a los campesinos con una serie de programas que queremos que se mantengan, que no desaparezcan y que estén escritos como derechos de los productores en la Constitución. Por eso vamos a explicar ahora en qué consisten estos apoyos. Hay otros, pero los vamos a ir dando a conocer poco a poco. Nos va a llevar toda la próxima semana a hablar de las reformas para que se conozca bien lo que estamos proponiendo. De modo que Ariana hace uso de la palabra. Muy buenos días. Como lo ha comentado el presidente, vamos a hablar sobre las reformas para el bienestar del pueblo de México que se han presentado para elevarlos a derecho constitucional. En Sembrando Vida, como ustedes saben, se revierte el daño a la naturaleza y también al tejido social que se vivió en el modelo neoliberal. Por lo cual, Sembrando Vida hoy es un programa el más grande de reforestación en el mundo, que combina las técnicas modernas en la agricultura con los saberes ancestrales de nuestros campesinos y campesinas. Sembrando Vida está en 24 entidades y se trabaja a través de más de 18 mil comunidades de aprendizaje campesino. Juntos, estos campesinos y campesinas han cultivado mil 488 millones de plantas de árboles frutales y maderables a lo largo de un millón 106 mil hectáreas. 441 mil sembradores y sembradoras reciben un jornal de 6 mil 250 pesos mensuales. Justo el día de hoy estarán recibiendo su primer depósito del año por su trabajo del mes de enero. Este año tenemos una inversión de 38 mil 928 millones de pesos. Y la propuesta de reforma constitucional del presidente al artículo 27 es garantizar este programa en la Constitución. A la letra dice la iniciativa que se garantizará un jornal seguro y permanente que se incrementará cada año para que puedan seguir trabajando sus tierras como a través de tener un derecho al jornal mensual seguro, justo, para cultivar las tierras y sembrar árboles frutales y maderables. Y también otras especies como el café, el cacao, que requieren su transformación. El espíritu de esta reforma es que coman los que nos dan de comer. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. El señor presidente de la República ha presentado un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una de estas iniciativas incluye a cuatro programas prioritarios que son ejecutados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a mi cargo. Estos programas son producción para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, bien pesca y precios de garantía a productos alimentarios básicos. Presentaré a ustedes los aspectos más relevantes de los primeros tres programas y el licenciado Leonel Cota hará lo propio en el Programa de Precios de Garantía. El primer programa, el Programa de Producción para el Bienestar, ejecutado desde el año 2019 a la fecha, cuenta con una inversión acumulada de 81 mil 494 millones de pesos. El monto para ejercer este año es de 16 mil 255 millones de pesos y se beneficiará con ello a más de 2 millones de productores de pequeña escala de diferentes cultivos, destacando maíz, frijol, trigo, arroz, amaranto, chía, café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel. Es de destacar que el 35.1 por ciento del padrón corresponde a mujeres y el 56.3 por ciento a productores de poblaciones indígenas. En el caso del Programa de Fertilizantes para el Bienestar, este suma una inversión acumulada desde el año 2019 que inicia en el estado de Guerrero como programa piloto de 2019 al 2024 de 44 mil 183 millones de pesos. El monto para ejercer este año es de 17 mil 489 millones de pesos y se entregará un millón de toneladas de fertilizante en todo el territorio nacional. De esta forma se beneficiarán a dos millones de productores y atenderemos tres millones de hectáreas de superficie arable. Vale destacar que el 37 por ciento de los beneficiarios el año pasado fueron mujeres campesinas y el 33 por ciento fueron personas de las comunidades indígenas. Y finalmente el Programa de Bienpesca que suma una inversión desde el año 2020 que inicia este programa al 24 de 7 mil 343 millones de pesos. El monto a ejecutar para este año es de mil 571 millones de pesos y se beneficiarán 191 mil 594 productores pequeños ribereños y de aguas continentales. El padrón lo integran más de 40 mil mujeres, muchas de ellas trabajadoras operativas. Destacaría que el total acumulado de los tres programas desde el año 2019 al 2024 asciende a 133 mil 24 millones de pesos. El contenido de la iniciativa propone hacer adiciones al artículo 27 constitucional para garantizar un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala y mantener los precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o trigo panificado. Muy buenos días. En el caso de precios de garantía, que incluye, como bien lo dice el secretario, cinco productos básicos, maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Segalmex este año tiene las mejores cuentas en el apoyo a productores, particularmente en el caso de acopio de maíz. Hemos apoyado a 50 mil 106 productores con la compra de 1 millón 701 mil 495 toneladas mismas que se están comercializando a través de las tiendas Diconza, 24 mil 300 tiendas instaladas en el país. Esto representa un pago a productores de 11 mil 850 millones de pesos solamente en 2023. En el caso de frijol hemos tenido una temporada mala, tuvimos problemas muy serios por falta de lluvias o por exceso de lluvias cuando se presentaron y heladas tempranas. Sin embargo, estamos comprando en Zacatecas y Durango, que son los principales productores. En el caso de arroz, sí, hemos crecido a mil 781 productores pagados con 131 millones de pesos. Y en el caso de trigo, que es muy relevante distinguirlo, este año creció en el promedio de cuatro mil productores beneficiados en años anteriores a 2023. Este año está creciendo a 28 mil productores debido a la caída del precio de garantía, justamente a nivel internacional, y la responsabilidad que el gobierno federal tiene en esta materia de mantener los ingresos fundamentalmente en estos productos básicos. Por eso estamos apoyando. No hemos concluido el periodo de pagos a todos los productores de trigo en el país, pero ya tenemos pagados a 15 mil 327 con un pago de mil 899 millones de pesos. En suma, bueno, leche. En el caso de leche, solamente en 2023 crecimos al doble en la captación de acopio de leche. Crecimos de menos de 300 millones de litros en el año a 576 millones. Y esto es muy relevante porque hemos puesto de pie el sector lachillero en 2023, 576 millones 249, 660 litros. Pagamos a través de precios de garantía 6 mil 58 millones de pesos, 20 mil en suma en este programa de precios de garantía solamente en 2023. Por eso la importancia de poder tener la responsabilidad de darle a todos los productores del país, que son los que producen los alimentos de toda la nación, la garantía de responsabilidades en materia constitucional. Me da mucho gusto compartir estos datos con ustedes. Estamos a la orden. Vamos. ¿Cómo? Ah, un tutupiche. Un tutupiche. Ahí ya. Una infección. Una infección. Bueno, es lo que… Ahorita estábamos viendo la tendencia en redes de qué le había pasado en su ojo. Ya ve que luego empiezan a especular de su estado de salud. Un poquito para preguntarle también. ¿Cómo ahorita? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está su estado de salud, doctor? Bien, bastante bien. Esta es una infección que… Pues yo creo que agarré en la última gira por polvo. Como dirían a los pueblos le dio un aire, ¿no? ¿Mande? Como dirían a los pueblos le dio un aire. Un aire, sí. Sí. Y se le llama en mi tierra tutupiche. No es nada preocupante, de acuerdo al médico. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días, señor presidente. Juan Hernández, de Diarro Basta, del Grupo Camtón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Preguntarle, el día de ayer, bueno, en esta semana usted ha estado compartiendo sus preocupaciones o en este caso sus versiones, sus reflexiones acerca del panorama que está rodeando a México, sobre todo lo que es en el tema de lo que es las elecciones. Y usted advierte precisamente el crecimiento de campañas, campañas negras en contra de lo que ustedes vienen haciendo. Aquí se advierte el uso de inteligencia artificial para fabricar audios, para incluso videos, imágenes. ¿Cómo se están ustedes bloqueando precisamente para contrarrestar esta andanada que ya prácticamente está a la vuelta? Les dije que ya prácticamente está abarcando todos los puntos. Esa sería mi primera pregunta. Mira, esto es bastante normal, aunque lamentable, porque se da toda esta campaña en la temporada electoral, tiene que ver con las elecciones. Pero esto sucede, como lo he venido diciendo, en México y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. En el caso de Estados Unidos, todos los días hay nota sobre el expresidente Trump o sobre el presidente Biden, todos los días. Y aquí lo mismo. Y no es la primera vez que enfrentamos estas campañas negras, ya llevamos tiempo. Yo creo que la campaña electoral más sucia fue la del 2006, siempre lo he mencionado, lo del peligro para México. Bueno, trajeron a dos especialistas en guerra sucia, un estadounidense, ¿cómo se llama?, el que trajeron para la campaña del 18, perdón, del 6. Anderson. ¿Jack Anderson? Sí, Jack Anderson. Y Antonio Sola de España. Y Sola o Sola de España, los dos. Ellos fueron los que acuñaron el Anderson. Morris. 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 El publicista estadounidense. El publicista estadounidense. Sí, el publicista estadounidense. Él acuñó la frase, peligro para México. Por cierto, él fue después también asesor en publicidad de un republicano de Arizona, fallecido. que tenía muy buena fama por haber participado en intervenciones militares. A ver si… Que fue el candidato que enfrentó Obama. Bueno, allá hizo lo mismo después de haberlo aplicado aquí, este Morris. Y también, igual, Obama, peligro para Estados Unidos. John McCain. John McCain. Entonces, fue muy fuerte. Y en aquel entonces se cerraron todos los medios y ahora están cerrados. En aquel entonces no había nada de nosotros a favor, todo era en contra, periódicos, radio, televisión, algunos medios, ¿no? Honrosas excepciones. Pero sobre todo la televisión, con todo, peligro para México, peligro para México. No se podía en el 2006, de acuerdo a la ley, que empresas privadas financiaran campañas políticas y violaron la ley, Sabrita, Jumex, Soriana, o sea, todos. El Consejo Coronel Empresarial echó a andar una campaña en televisión donde si había cambios iba a ser un caos el país, iba a haber fuga de capital, devaluación. Bueno, todo eso. Entonces, en aquel entonces teníamos además la desventaja de que no había redes sociales, no había redes sociales, no teníamos a las benditas redes sociales, que aún estando como ahora, también muy infiltradas y muy manejadas por dinero, no dejan de ser un espacio abierto para ejercer la réplica, el derecho de réplica, en aquel entonces no había nada. Bueno, me acuerdo que estaba la campaña del peligro para México, a todo lo que daba, y nos suspendieron a nosotros nuestros mensajes en Televisa porque supuestamente no habíamos pagado por adelantado y nos dejaron fuera del aire sin comunicación como una semana, diez días. Imagínense. Bueno, esa campaña fue muy sucia y sin embargo ganamos la elección porque la gente está muy consciente, sobre todo la gente humilde desde entonces nos ha apoyado al grado que tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección presidencial. que desde entonces, aun con la intensidad de la campaña sucia y de que no podíamos defendernos, no había la posibilidad de la réplica. de todas maneras, el pueblo nos apoyó y ganamos y tuvieron que robarse la elección. pruebas, muchísimas, nada más les menciono una, esto para los jóvenes, supuestamente la la diferencia fue de .55, 240 mil votos. Supuestamente Calderón ganó en 16 estados y yo gané en 16, nada más, qué cosa extraña. en los 16 donde yo gané, pues estaba el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, los más grandes y en los 16 había 10 millones de habitantes más, 10 millones de personas más que en los 10 millones, que en los 6 estados donde supuestamente ganó Calderón. Y entonces hubo más fervor cívico en los 10, 16 estados donde hay más población, digo menos población, y ahí ganó Calderón. Ahí se los dejo. Pero bueno, ahora pues se intensifica la guerra sucia desde que llegamos al gobierno, porque tomamos algunas medidas que no les gustan a los que se sentían dueños de México, ¿no? se acabó la corrupción, los contratos de leoninos, los contratos de publicidad que no es lo más importante, ni el llamado chayote. No, eso es parte, ¿no?, de todo un mecanismo de control y de manipulación. Pero lo fundamental es el que tenían tomado al gobierno, el gobierno estaba secuestrado. Y como decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. No estamos hablando de un chayote de 50 mil pesos por periodista, que es mucho, ¿no?, 20 mil. No, 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 estamos hablando de miles de millones de pesos. Les pongo el ejemplo del huachicol. Se robaban con la complicidad de funcionarios de Pemex y del gobierno 80 mil barriles diarios de gasolinas. Nada más por evitar eso, hemos ahorrado hasta ahora alrededor de 300 mil millones de pesos por el huachicol. Entonces, pues sí hay gente enojada con eso. Pero los más enojados son los que no pagaban impuestos porque les condonaban los impuestos a los de mero arriba. Y esos eran también dueños de medios de información, que ya está difícil de hablar de medios de información. Son medios de información o de manipulación o medios para proteger intereses, porque son empresas muy grandes o traficantes de influencia, porque además en sentido estricto ni siquiera empresarios son, son traficantes de influencia. Entonces, para poder saquear, robar, porque tampoco se puede hablar de que hacen negocio, porque para hacer un negocio lícito se requiere aceptar una ganancia razonable, una utilidad razonable. Y estos no, estos atracaban. Imagínense cuánto se condonaba de impuestos. Ahí está la lista, ponla de favor, para seguir entendiendo el porqué de las guerras sucias. Entonces, esto es una cuestión. La otra es lo que les decía, los contratos leoninos. ¿Cómo por nueve hospitales 160 mil millones de pesos, nueve hospitales 160 mil millones de pesos de contrato? Y resulta que hacemos los avalúos porque ya no queremos mantener esos contratos leoninos y cuestan seis mil millones para 160 mil. Eso se le puede llamar negocio, eso es una ganancia razonable, eso es un atraco, eso es un robo. Entonces, para poder hacer eso necesitaban crear medios de información. Y miren, nada más en este caso. De los principales, condonación de impuestos, nada más aquí, Televisa, 16 mil 446 millones con peña. De condonación, con Calderón, cuatro mil 42. En total, 20 mil 488. Banamex, 15 mil 848 millones de condonación de impuestos. O sea, no pagaban impuestos. CEMEX, 12 mil 775. CARSO, 10 mil 292. ICA, 7 mil 827. Grupo Salinas, 7 mil 775. Y era legal. Entonces, esto se terminó, porque logramos reformar al inicio, ahora ya no podríamos, al inicio logramos reformar la Constitución, el artículo 28, y se condonó, no, digo, se prohibió la condonación de impuestos, esto lo hacía el presidente. Entonces, imagínense el engaño, que todos pagábamos impuestos menos los de arriba. Y lo que les hablaba yo de los contratos, eran hospitales, eran reclusorios, igual. Nos costaba cinco mil pesos por recluso, pagarles, cinco mil pesos por reclusos diario. Y la vigilancia corría a cargo del gobierno. Entonces, pues es entendible que no les guste. Hay quienes ya aceptaron, incluso de los que mencioné, de que son otras reglas. Y pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso, pero han ido aceptando. Pero otros no, otros lo que quieren es que regrese esto. Pero si esto regresa, pues no hay el apoyo a la mayoría del pueblo. No hay dos billones, setecientos mil millones, que es lo que hemos destinado a los programas de bienestar, a las pensiones de adultos mayores, a las becas, al campo. No habría eso. Entonces, ofrezco disculpas. Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo y bien escrito. ¿Pero ya respondieron los de la DEA? Sí, del premiado, ¿no? King Goli. Sí, premiado, como un gran periodista, es un gran calomniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. que ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión y pagan a estos periodistas para hacer ese trabajo sucio, nada más que aquí se toparon con Paret, porque nosotros no somos corruptos, ni tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y por eso se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador que estaba vinculado cuando fue corresponsal a Carlos Salinas, después, luego desapareció, se fue y hasta ahora que regresa. Y además hasta dicen que les pidieron el reportaje, fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes y si no calumnian. Eso sí lo pueden hacer. ¿Usted ejercería alguna elección penal? No, 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 es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más que se transparente, porque tenían engañado a muchas personas. Salía una nota en el New York Times o en el Washington Post o en el Financial Times o en el Tribunal y qué barbaridad, ¿no? Ponían a temblar a todo el mundo. Ya no, porque poco a poco se va descubriendo que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay este Tim, ¿cómo se apellida? Tim Golden. Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que por complejos de inferioridad se piensa que el Tim Golden es distinto y es mejor que Loret de Mola. Pues no, en una de esas es hasta mejor Loret de Mola. Bueno, pues ¿cuándo? Sale algo en el New York Times, sale lo mismo en el Reforma, pues en una de esas es mejor el Reforma, porque es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios, quienes se enfrentan a las oligarquías, y tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean. Nada más que, pues no todos somos iguales. Por eso siempre insisto, sobre todo para los jóvenes, la honestidad es equivalente a la libertad. Si hay honestidad, se es libre cuando uno se dedica al noble oficio de la política. Si uno es deshonesto, no puede uno hacer política para transformar, porque lo tienen a uno agarrado. Yo le puedo decir al señor Tim Golden a ver, ¿dónde están tus pruebas? ¿Cómo se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer? Sus pruebas. ¿Dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA, ¿no tienes ahí el documento? Sí. Fíjense lo que dicen. Nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos. Pásale, es hasta el final, creo, o esto es todo. Ah, al final que vi un párrafo que me llamó mucho la atención. La verdad como sucede tan a menudo es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos esta respetada organización periodística de Estados Unidos hay que investigarla porque esta tiene que estar financiada por el gobierno de Estados Unidos o por corporaciones. Respetada. estaba persiguiendo las mismas acusaciones. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias. O sea, juegan el mismo rol político. calumniar a dirigentes, situarse como los jueces. Ellos seguramente no investigan la corrupción en Estados Unidos. Seguramente no dijeron absolutamente nada de que uno de los representantes de la DEA, el coordinador de la DEA en México hace poco fue descubierto por sus vínculos con la delincuencia organizada. En eso callan completamente. En este caso llegamos a un acuerdo que trabajaríamos de forma independiente cada uno por su lado para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. O sea, una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos, reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. o sea, la DEA les dijo no revelen sus fuentes. Sigue habiendo injerencia de la DEA entonces. Pues lo están confesando. pero luego de que aparece esto viene el mensaje ¿cómo es que le dicen en las redes? ¿Hashtag? 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 Presidente narco o algo ¿cómo era? Narcopresidente. Narcopresidente. ¿Saben? Lo repito. Tuvo ciento setenta millones de vistas y más de la mitad de las vistas supuestamente se dieron en Argentina en Colombia hasta en Holanda ¿quién tiene un aparato de bots de robots porque ciento setenta millones para un mensaje así ciento setenta millones de vistas y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México quiere decir que en México fueron ochenta millones un poco más no como ochenta millones ¿cómo? ¿qué organización? ¿basta? ¿tienen para hacer esto? el financiero este el universal ¿cómo le encantaría poderlo hacer? ¿el reforma? no estamos hablando de las grandes ligas del AMPA de la política y del periodismo entonces esto lo tenemos que ir enfrentando y que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control de manipulación porque dañan mucho yo recuerdo que en las memorias de Mitterrand le llegaron a preguntar sobre los efectos de la televisión en aquel entonces que empezaba la televisión a tener mucha influencia en lo político y no imaginaba porque contestó esto en Francia nunca se va a presentar si viviera diría cuánto han cambiado las cosas porque lo mediático adquirió una fuerza que no tenía entonces se convirtieron en órganos muy influyentes en los grandes electores a veces no se explica cómo alguien tiene tanta popularidad bueno ya nosotros hemos visto todo esto los medios pueden hacer a alguien muy famoso antes se les facilitaba más podían meter al mercado a un producto chatarra como a un detergente como a un refresco embotellado como una bolsa de sabrita así a través de los medios y ahora sigue predominando eso en el mundo la derecha del bloque conservador que es una internacional financiada por grupos hegemónicos tiene ese instrumento y lo usa o sea ya no se requiere organizar manifestaciones mucho menos hacer uso de la violencia es utilizar medios supuestamente de información para manipular tomando en base a esta respuesta que le dieron presidente que le dio este bueno esta digamos este medio que le da con ello usted tendría los elementos para hacer entonces ya una petición formal al gobierno de Estados Unidos pues sobre este injerencismo no es que nota diplomática no nada 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 más tener la dicha enorme de poder hablar con la verdad de ser libres de esto que estamos haciendo esto es más importante que presentar una nota diplomática siempre sostengo que hay que castigar a los que cometen delitos pero lo más importante es prevenir y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando haciendo uso de nuestros derechos todas estas prácticas de manipulación de corrupción y estigmatizarlas porque lo mismo antes se llevaban a cabo actos de corrupción y ni siquiera perdían los corruptos su respetabilidad es lo mismo el Tim Golden famosísimo dos premios mundiales un reverendo calumniador y sus publicaciones igual esto no tiene que ver con el periodismo ético el periodismo es un imperativo ético por cierto no le ha respondido la invitación que le hizo si dijo que no viene por eso publicaron los editores pensando que ya con eso no se termina todo ah y dicen los editores ahí pongo un párrafo que nosotros como nos defendemos y ejercemos nuestro derecho de réplica tenemos miles de votos ¿a dónde está? la táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas primero no son reporteros segundo no son verdades en sentido estricto son informantes son agentes verdades incómodas no no son verdades y por eso también podemos enfrentarlos porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria cuyo nombre es preferible olvidar de una plática que tuve por teléfono con la Barbie sale esa plática pues yo tengo que renunciar me tengo que ir así pero por eso cuáles verdades y qué incomodidad me puede producir no me sirve un dirigente tiene que hacer trabajo de pedagogía de concientización si no es ocupar un cargo es el poder por el poder no es hacer historia es tan vieja como la democracia misma pues sí porque no ha habido democracia cuando o en dónde del pueblo manda y decide son ellos lo que ha habido es el dominio de las oligarquías eso es lo que ha predominado por los siglos de los siglos pero el auge de los medios sociales las redes ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas benditas redes sociales porque antes lo sentaban a uno en la mesa de los acusados atado de pies y manos y acachetadas abofetadas y decían y diga que tuvo usted que ver con la Barbie no la pregunta es que diga el presunto delincuente que tuvo que ver con la Barbie o que tuvo que ver con la Barbie que diga como como lo es así dice que conteste como lo es que tuvo que ver con la Barbie entonces ahora pues puede uno decir en las redes sociales pues no lo político como López Obrador pues sí ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero claro antes nada más eran ellos y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots ejércitos de bots a ver pruebas y amigos amplifican el mensaje a través de internet amigos sí y de carne y hueso y un pedazo de pescuezo no robots este pero esto es y no dudo que estén metidos los del Bloque Conservador de México Claudio X. González y otros más pero esto tiene una connotación más allá de los grupos opositores del país un complot internacional es una conspiración es un acto de subversión pero no hacen nada no pasa nada porque el pueblo de México es mucha pieza y yo espero que esto se termine en el mundo hay que luchar en contra de esto ¿qué dice? ahí está Claudio este tema ahorita ¿y dónde están las tendencias y qué votos están usando ya metieron a Claudio también y Claudio ¿qué hizo? nos ayuda mucho aclarar todo los vamos a premiar este así como a Tim Golden les vamos a dar sus premios porque ayudan mucho a que haya una auténtica democracia y un verdadero periodismo sí ¿de qué? ¿que se vinieron de entrevista para antes de sacarlo? no 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 pero además yo no les doy entrevistas este este no acabo de dar una entrevista pero de otro de otro tipo y a ustedes todos los días ustedes son consentidos ¿no estaría cerrado el tema como dijo la canciller Bárcana sobre este asunto? pues sí y no como diría el filósofo decía al filósofo de mi pueblo no está bien pero tampoco está mal este porque todas estas organizaciones tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos de ellos deberían de hacer un esfuerzo quien esté en el gobierno para evitar estas prácticas inmorales inmorales es como si nosotros aquí este compráramos voluntades compráramos conciencia entregáramos subvenciones espiáramos censuráramos todo esto de la DEA con qué derecho una asociación extranjera hace espionaje en un país independiente soberano que le autoriza es una violación flagrante al derecho internacional y se veía normal les voy a poner un fragmento de mi libro para atender este caso nada más un fragmento porque si no ya no lo van a adquirir pero a ver que te mande hay un capítulo que se llama me dieron por muerto no hay este problemas con ellos este no es un asunto personal no tenemos nosotros diferencias ni con el gobierno de Estados Unidos mucho menos con el presidente Biden que se ha portado muy respetuoso lo mismo el expresidente Trump esto tiene que ver con un sistema político que está mostrando signos de decadencia un poco lo que nos pasaba a nosotros México estaba viviendo una decadencia un proceso de degradación progresivo no sólo una crisis en lo económico en lo político no una decadencia algo que atañe a todos los ámbitos de la vida pública lo económico lo social lo moral y cómo se enfrenta a una decadencia pues con una transformación no hay más y ellos no han querido optar por eso no 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 lo que expresaron es de que ellos no tuvieron que ver con esto menos el presidente Bayer y lo creo pero hay estas agencias que se manejan con una autonomía relativa y además que están muy echadas a perder sin control porque además la política que aplican muchas veces sobre todo para el extranjero está llena de actividades secretas ¿cómo le llaman a lo que hicieron de rápido y furioso ¿cómo se llama eso? tiene un nombre Plan Mérida no encubiertas operaciones encubiertas entonces mientras eso no desaparezca pues van a seguir sucediendo estas cosas pero no quiere decir que dependen del presidente Bayer o sea que él haya mandado a hacer el reportaje yo les decía que cuando lo del general Cienfuegos me consta que el presidente Trump no tenía conocimiento tan no tenía conocimiento que cuando se entera ordena que nos envíen el expediente para ver si había pruebas y se descubrió que habían fabricado el delito al general y esto los puso a los de la DEA enojadísimo bueno en ese entonces si escribió este Tim Golding porque estuvo con Salinas y también Cedillo y luego se fue ya no escribía sobre México pero sí escribió cuando lo de Cienfuegos y ahora o sea y qué casualidad también que los dos casos de una u otra forma vinculados con la DEA a ver si está lo de que la ahorita te envíe es creo que es un capítulo que se llama así y hay una parte no se los voy a leer toda porque está está interesante no van a bostezar pero presidente aprovechando el hashtag que nos acaban de mostrar viene ya como última parte de mi intervención usted bueno tomando en cuenta este hashtag en donde lo mencionan a usted y bueno mencionan a Claudia Sheinbaum qué tratamiento usted cree que le darían estos medios conservadores a Xochitl Galvez en caso que llegara a la presidencia y si usted cree que estos medios conservadores tratarían con el mismo odio y saña precisamente a Claudia Sheinbaum en caso de que ella llegara a la presidencia no pues son cambios a mí me tocó sentar las bases de la transformación pásale 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 quiero que que lo lean todo a ver pásale 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 así adelante ah aquí está pásale 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 no aquí aquí pero sube esto para que no vean este otro dice como ya lo expresé como ya lo expresé no descarto este libro lo entregué el día 2 de enero al editorial como ya lo expresé no descarto que la actuación de Calderón estamos hablando de la declaración de la guerra al narcotráfico además de otros motivos haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias en particular de la DEA en asuntos internos de México sí está claro ¿verdad? debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó la secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos eso está fuerte pero es que es muy importante para que no se repita hasta antes del gobierno espurio esta secretaría no tenía prácticamente funciones bélicas esto es dominio público sobre todo la gente de más edad los jóvenes todavía no tenían esta información estaba más orientada a la custodia de los puertos las costas y el cumplimiento de las leyes pesqueras su presupuesto anual en los tres últimos años de Fox fue en promedio de 8 mil 762 millones sin embargo en los tres últimos años de Calderón del 2010 al 12 reportó 17 mil 980 millones es decir más del doble todo indica que la decisión de reforzar la misión armamentista de la Secretaría de Marina estuvo relacionada con la dificultad que le representaba al gobierno de los Estados Unidos subordinar por entero al ejército mexicano institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo no se van a quejar porque si hay como dice en el periodismo miga en uno de los operativos conjuntos de la Armada síguele con el gobierno de Estados Unidos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca el embajador de Estados Unidos de ese entonces Carlos Pascual esto habla bien de Ken Salazar porque miren lo que sostuvo este señor eufórico y sin recato alguno llegó a declarar abro comillas para ponerlo textual la operación de detención de Arturo Beltrán Leiva comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte cuando la embajada transmitió información detallada sobre su localización a la Secretaría de Marina la unidad CEMAR ha recibido una amplia capacitación por el Comando Norte en los últimos años hasta ahí la cita además sostuvo vuelvo a abrir que este es un texto de él que el éxito de la operación contra Beltrán Leiva se suma a la agresiva actuación de la CEMAR en Monterrey contra la fuerza de los Zetas y destaca su papel emergente como actor clave en la lucha como el narcotráfico todo esto dicho por él la CEMAR está bien entrenada bien equipada y ha demostrado ser capaz de responder rápidamente a la inteligencia procesable fíjense lo que dice su éxito pone al ejército a la Sedena en la difícil situación de explicar por qué se ha mostrado reacio a actuar sobre la base de una buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel recuerdo que en esos días esto es de mi cosecha el 26 de enero de 2010 puse en mi cuenta de Twitter los siguientes textos los pueden buscar recomendaría con todo respeto al embajador de Estados Unidos Carlos Pascual que no abuse de la evidente y lamentable debilidad de Calderón y agregué no está bien que el embajador haga juicios sumarios ni señalamientos sobre el ejército mexicano cooperación sí intervencionismo no ya hasta ahí pero tiene mucha cosa que les va a gustar pero es lo mismo tienen las agencias estas que respetar y sobre todo el gobierno de Estados Unidos tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países independientes que este que no haya este ese intervencionismo descarado pero también no sólo es culpa de ellos sino del que lo permite porque esto pues se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos si no van a votar los de la DEA van a ser los mexicanos o los de la OEA van a ser los ciudadanos mexicanos los de la OEA deben venir pueden venir a observar las elecciones pero no van a votar no pueden entonces es interesante todo esto para que se vaya poniendo al descubierto todo lo que sucedía y que la vida pública sea cada vez más pública por eso no está mal que haya este debate es bueno para todos y repito debe desaparecer ese modo superandi de la prensa al servicio de intereses económicos o políticos el ejercicio del periodismo se tiene que llevar a cabo en completa libertad y por eso es muy bueno que existan las redes sociales y que todos podamos expresarnos manifestando con respeto buen día presidente leobardo hernández de diario portal estado de méxico dos temas tres temas en primera instancia y acerca de la deliberación de la suprema corte de justicia de la nación el año pasado de declarar inconstitucional la criminalidad la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo la primera pregunta es si se ha instruido a que los hospitales del régimen federal tengan condiciones para realizar estas intervenciones y cuántos ya cuentan con este servicio en este contexto y de acuerdo con el catálogo de servicios de aborto de servicios de aborto seguro en el estado de méxico sólo dos ofrecen esta intervención ambos en cuautitlán sin embargo estos pertenecen al instituto de salud del estado de méxico es decir son estatales pero en la entidad aún está penalizado el aborto al respecto quisiera también su opinión sobre que la bancada de morena en el estado de méxico prometió que al terminar 2023 ya habría legislado la interrupción del embarazo para no considerar criminales a las mujeres que toman dicha decisión pero esta discusión ha sido aplazada aunque el compromiso fue directamente adquirido por esa bancada por la bancada morenista y en este sentido usted daría un llamado a que cumplan con a que impulsan esta iniciativa ya que incluso el PRI ha criticado esta contradicción pues son libres son estados libres y soberanos y ellos van a decidir como ha venido sucediendo en otros estados y respecto a los hospitales federales que eso si corresponde a salud pública podemos presentar un informe si te parece ok y bueno en otra en otro tema presidente sobre la reforma al poder judicial usted ha manifestado que esta ley puede ser ejemplo para otros estados si se consolida sin embargo difícilmente pasará por la cerrazón de los partidos opositores al respecto bajo este esquema considera usted un llamado directo a los gobiernos morenistas a impulsar la reducción de sueldos ofensivos para la ciudadanía como el del magistrado presidente del tribunal mexiquense Ricardo Sodi Cuellar que percibe casi 300 mil pesos mensuales y que al ser cuestionado sobre las reformas que ha planteado usted para mejorar el sistema de impartición de justicia se ha limitado a contestar que no hay soluciones mágicas para corregir la deficiencia en el poder judicial bueno este la reforma que estamos presentando ahora es en el sentido de considerar la austeridad como un asunto de Estado es la austeridad de Estado no sólo para uno de los poderes o para el gobierno federal sino en general eso es lo que se está planteando en la Constitución en la reforma a la Constitución si esto se logra pues aplica en todos los estados y nadie podrá ganar más que lo que gana el presidente de la República y se tienen que ajustar las constituciones las leyes al mandato de la ley de leyes que es la Constitución General de la República entonces hay que esperar a ver qué resulta y lo otro si las van a aprobar o no las van a aprobar eso va a depender de los ciudadanos porque si se tiene en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores mayoría calificada que no es mayoría simple eso hay que también aclararlo bastante nosotros ganamos yo gano la presidencia creo que como con 30 puntos de ventaja y ganamos también la coalición que me apoyó la mayoría en diputados y en senadores en las dos cámaras esa mayoría permite hacer reformas a las leyes pero no está legitimada para reformar la Constitución se pueden reformar las leyes con la mayoría simple la mitad más uno pero para reformar la Constitución se necesita lo que se llama mayoría calificada son dos terceras partes de los votos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores si una de las fuerzas políticas si uno de los agrupamientos políticos que está en la contienda gana no sólo la presidencia como ganamos nosotros no sólo la mayoría simple en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores sino además gana con amplio margen que le permite tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores entonces esa mayoría calificada podría hacer reformas a los artículos de la Constitución ahora como no tenemos nosotros mayoría calificada las reformas que presentamos a los artículos de la Constitución porque hay que reformar la Constitución de 1917 vigente porque ya perdió su espíritu sus principios ya no están garantizados los derechos de la mayoría de los mexicanos porque reformaron cuando ellos tenían mayoría calificada la Constitución para favorecer a una minoría en contra de los intereses del pueblo de la mayoría de los mexicanos entonces nosotros queremos regresarle a la Constitución del 17 su esencia su carácter social democrático público en donde el interés público esté siempre por encima del interés personal por legítimo que sea pero las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal borraron el interés público lo estamos viendo en el caso de que paga menos de luz el Oxxo que un consumidor doméstico porque la reforma eléctrica que se hizo favorece a particulares no a la mayoría de los usuarios de los consumidores y favorece a las empresas particulares sobre todo extranjeras entonces cuando dicen eso no va a pasar pues quién sabe porque todavía falta que el pueblo decida en la elección y por eso insisto en que hay que votar pensando en el candidato o en la candidata pensando en el partido o en la coalición de partidos pero también pensando en el proyecto de nación que queremos que el gobierno siga siendo un comité al servicio como era antes de una minoría o queremos que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres que sea un gobierno de todo el pueblo eso es lo que tiene que decidirse quieres un gobierno en donde sigue imperando la corrupción el influyentismo pues ya sabes que tienes que hacer que es un gobierno que continúe combatiendo la corrupción que ahorre evitando la corrupción evitando los lujos para los altos funcionarios públicos y que todo eso que se ahorra se destine a la mayoría del pueblo que antes no antes no recibía nada pues hay ahora esa opción también la otra y somos libres y cada quien tiene que decidir de acuerdo a lo que le dicte su conciencia y de manera libre y por eso no a la manipulación nada de que me vas a apabullar con tus noticieros de Radio Fórmula o me voy a sentar ahí a ver los debates Televisa, Huasteca Imagen y ya voy a salir ahí atolondrado no ya eso no funciona la gente está muy avispada y respecto a la declaración sobre las iniciativas de reforma enviadas de que no hay soluciones mágicas para la deficiencia en el sistema en el sistema de justicia perdón en el Poder Judicial ¿qué opina y qué es lo que propone también esta reforma para solucionarlo? No es un asunto fácil es complejo pero hay que intentarlo lo difícil cuando hay perseverancia y convicciones lo difícil se logra y lo imposible se intenta cambiar lo que parece imposible pero hay que luchar por los cambios y si imagínense cuántos años de corrupción de influyentismo de nepotismo de todas esas lácaras de la política hay en Poder Judicial no sólo en el Poder Judicial Federal en todos los poderes judiciales estatales y en los gobiernos también el Ejecutivo no hemos terminado de limpiar hemos avanzado mucho claro que hemos avanzado porque la corrupción contrario a lo que se piensa no se da de abajo hacia arriba la corrupción se da de arriba para abajo antes nos hacían creer que la corrupción era la mordida de los de tránsito no la corrupción son las tarascadas de arriba entonces si arriba no hay corrupción se va gobernando con el ejemplo y se va limpiando como se limpian las escaleras de arriba para abajo por eso hemos avanzado mucho no hemos aumentado impuestos no se ha endeudado al país no hay gasolinazos y tenemos presupuesto porque no hay corrupción porque ya no se otorgan estos contratos leoninos en beneficio de una minoría privilegiada y el presupuesto alcanza el problema de México no era la falta de presupuesto el problema de México era la corrupción presupuesto hay lo que pasa que se quedaba en unas cuantas manos ahora hay una mejor distribución de la riqueza una mejor distribución del ingreso y una mejor y más justa distribución del presupuesto y ese es el cambio si se vuelve a concentrar todo y a la gente sólo le entregan migajas cuando hay elecciones como era antes pues entonces va a continuar el atraso pero eso ya no se va a dar porque ya la gente se echó a andar y no va a permitir ningún retroceso entonces a lo mejor este magistrado opina de que es difícil pero pues todos tenemos la obligación de limpiar al gobierno de corrupción de purificar la vida pública de acuerdo presidente ya finalmente en cuanto al caso HL donde pues como usted sabrá se reprogramó la audiencia que estaba pactada para el 4 de enero por la ausencia de el exsecretario de gobierno Ernesto Nehmer el exsecretario de movilidad Luis Limón el exdirector del sistema de autopistas Alberto Angulo y el exdirector de la junta de caminos Jorge González todos de entonces gobierno del Mazo quienes pretendieron en 2020 pues legalizar el convenio ilícito bueno la concesión ilícita para esta empresa española ¿qué avances hay sobre el tema? si el secretario de comunicaciones y transportes ha dado seguimiento a este episodio de la vida nacional puesto que el propio Pablo Díez Gargari abogado que ha revelado el caso acusa que el actual titular Jorge Nuño no ha no ha dado seguimiento a esta a esta sí sí ha estado pendiente él me ha informado sobre esto y se va a actuar pues con legalidad y es muy probable que en una de las exposiciones que le corresponden a Jorge por las reformas tiene que venir cuando se exponga lo de la reforma de los trenes de pasajeros le vamos a pedir que nos informe también sobre esa concesión de OHL si te parece y se ponen aquí en comunicación con Jesús para que sepas cuándo es presidente buen día buenos días a todos Carmenal Juárez del medio de Tamaulipas elefanteblanco.mx plantearle tres temas presidente el primero es justo que está el secretario de agricultura el lunes se dio una denuncia ya de los cañeros del distrito 029 de Jicotenca Tamaulipas porque la presa Emilio Portes Gil tiene solamente 25 por ciento de captación de agua y bueno ya empieza el tema de la caña en este en este ciclo hay una gran parte de los agricultores que están plantando es decir que tienen de cero la planta y otros que van a cortar y que saldrán como se sabe sin embargo están denunciando que hay una intención de acaparar el agua por parte de la familia Verástegui para resumidas cuentas la familia Verástegui han sido los caciques de esta zona de Jicotencat actualmente uno de ellos Vicente Verástegui es el diputado federal de la región el anterior César Verástegui Hostos es el secretario que fue secretario general de gobierno en el sexenio de la cabeza de vaca luego fue candidato a gobernador y estos agricultores cañeros están denunciando que se quieren quedar con el agua y lo que están pidiendo con consenso de la de la población es que el 25 por ciento de esta presa se resguarde para uso de la población que no se use para 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 regar las la 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 caña a la par ya hubo una una reunión con Conagua en Ciudad Victoria y se hizo un planteamiento por parte de los la empresa Pantaleón que ya está entrando allí a la zona y donde también hay que bueno un contexto que hubo hace años inclusive un hecho en donde este diputado federal Vicente Verástegui intentó golpear a un gerente del ingenio se asienten con ese poder para hasta golpear a los trabajadores del ingenio y bueno y en esta reunión de la Conagua se planteó que el 10 por ciento se use para regar y el 15 se resguarde para consumo humano sin embargo estos agricultores están diciendo que este 10 por ciento se va a usar para regar las tierras de la familia Verástegui y que inclusive ya no nada más son de caña también son de limón y que se están desviando los canales los riegos hacia otras tierras que no son parte de lo que se maneja sabemos que el tema del agua es bueno es un tema muy fuerte en Tamaulipas ya fue hubo la decisión de que la empresa Marte R. Gómez no recibir agua del cuchillo y los distritos del norte también se afectaron pero en este caso específico en donde hay injerencia política y están los agricultores pidiendo algo muy concreto que es que el 25 por ciento se quede para el consumo humano cuál es su postura o si el secretario nos puede dar una postura de cómo van a equilibrar estos consumos dado la carencia que hay de agua en Tamaulipas bueno en general la preferencia la tiene que tener la gente que necesita el agua o sea el consumo doméstico porque si no hay agua en un caso extremo para el riego de la caña o de cualquier otro cultivo podemos nosotros ayudar pero no se puede quedar la población sin agua la prioridad es la gente el agua es un derecho humano no sé si tú tengas información sobre eso y también le vamos a pedir a Germán Martínez de Conagua que atienda lo que estás planteando pero no sé si puedas tú muy brevemente presidente pues efectivamente como señala señor presidente la prioridad es la gente y en este caso en particular sobre todo de Jicotenca la verdad es que lo que se ha venido ocurriendo ahí es que este ingenio dejó ya de moler caña y se ha venido trabajando la posibilidad de que se recupere ese ingenio sin embargo el tema del agua es lo que ha venido delimitando lo que no permite que digamos se amplíe la superficie que pueda alimentar ese ingenio por lo tanto no se puede habilitar pero coincido claramente con lo que dice el señor presidente pues la prioridad es el agua para la gente y hoy a partir de la sequía tan extrema del año pasado pues definitivamente no se puede pensar en ampliar la superficie para alimentar ese ingenio Secretario solamente aprovechar del tema del distrito 026 025 al norte se hablaba de que pedían indemnizaciones o algún apoyo dado que no hubo agua de la presa de cuchillo a Marte R. Gómez y después hacia los distritos se ha avanzado en esa negociación en qué va bueno efectivamente lo que se ha venido haciendo es un riego de auxilio particularmente para el distrito 021 este año será la Comisión Nacional del Agua la que determine si efectivamente las condiciones permitirán que ese riego de auxilio se vuelva a dar gracias pero le vamos a dar seguimiento a tu planteamiento Germán Martínez de Conagua va a atender este asunto Presidente en un segundo tema preguntarle qué informe tuvo hoy en la mañana bueno ayer se reportó el asesinato de una buscadora de una nueva buscadora Angélica León en Baja California sabemos que es un tema que bueno no es desafortunadamente no es la primera buscadora a la cual asesinan ya hay más de seis buscadoras y le pregunto primero esto en un contexto de abordar lo que la jornada publicó y también nosotros estamos investigando que es la detención completamente de los centros de identificación humana es decir la jornada publicó esta semana de que el de Morelos ya no hay personal no hay equipo y en Altamira se empezó a construir uno en 2021 y se paró fue Alejandro Encinas en 2023 y después ya no ha habido trabajo ¿qué pasa? primero ¿qué pasó con la buscadora que es el reporte que tienen? y en segundo término ¿qué pasa con esos centros de identificación humana que son pues parte de estos acuerdos que usted hizo con todas las buscadoras y buscadores del país para poder avanzar en la crisis de forense más de 52 mil cuerpos que no tienen nombre y que pueden estar ahí gran parte de los desaparecidos de este país? Sí el caso del asesinato de esta compañera pues nos preocupó hoy nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido ella tenía una protección de las autoridades locales ya había ella manifestado tener amenazas haber recibido amenazas incluso había hecho una solicitud acá al gobierno federal se le contestó que sí no respondió luego las autoridades locales se hicieron cargo tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto pues que tenemos que ver con con calma no adelantar nada pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018 que es otro posiblemente el motivo pero no puedo hablar más que eso ya vamos a tener información y ya les vamos a informar en el tema de los centros de identificación humana voy a voy a pedir un reporte porque no sé en qué situación están voy a pedirle a Arturo Medina que nos informe presidente solamente para acabar ese tema usted mencionaba en el 8 de agosto 2022 que como como mandatario como presidente asumía una cuota de humillación a veces con los reclamos que le hacen considera que es decir hay muchas buscadoras muchos buscadores que están muy enojados que están muy enojadas con cómo ha sido el transcurrido este gobierno en referencia al tema de desapariciones qué mensaje les manda esos buscadores buscadoras que ven que asesinan a buscadoras a buscadores que ven que de pronto el centro de identificación no avanza que ven que también las fiscalías estatales no responden a la exigencia que usted pone de aclarar los casos ¿cómo asume esta cuota de humillación hacia el final de este gobierno en el que la exigencia sigue siendo que no se cumplió con lo que se prometió inclusive estamos trabajando bastante y también hay que separar lo legítimo lo legítimo lo humano lo justo que es buscar a las personas desaparecidas y es nuestra responsabilidad con la politización que se le da a estos casos lamentablemente son tiempos también de sopilotes de buitres y de mucho oportunismo y los conservadores no nos ven con buenos ojos y estaban muy metidos en el gobierno infiltrados en todos los temas hasta en derechos humanos pero eso nos ha costado tanto desenmarañar llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa porque desde el inicio buscaron complicarlo y lo usaron con fines políticos o politiqueros este señor Álvaro Ejicasa Pseudodefensor de Derechos Humanos un farsante hasta los del PRO estamos ahora encontrando documentos en donde ellos no estoy hablando de todos pero el presidente del PRO en ese entonces estableció comunicación con el gobierno participó en acuerdos con el gobierno de Peña con Chón con la señora Limón del PAN ahí está su firma y luego ellos avalaron el que se liberara a responsables de la desaparición de los jóvenes porque supuestamente habían sido torturados y se liberó a muchos y tenemos pruebas de que de esos liberados que esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes y cuando sale esa resolución del Poder Judicial para liberarlos los celebran los que supuestamente al mismo tiempo están defendiendo a los padres de los desaparecidos de los jóvenes desaparecidos de Agostinapa entonces el caso de los desaparecidos de esta compañera Carla que le dimos la confianza y que sale a declarar en contra de nosotros y da cifras que no corresponden a la realidad y estamos llevando a cabo una búsqueda en todo el país y se va avanzando y tenemos el compromiso de ir informando esto ya no termina el gobierno y yo entiendo que haya malestar legítimo en familiares de víctimas pero también este hay molestia de nuestros adversarios entonces estamos haciendo nuestro trabajo nosotros no reprimimos no desaparecemos a nadie no torturamos a nadie no espiamos nosotros nos formamos desde hace muchísimos años en la defensa de los derechos humanos y somos consecuentes entonces no somos iguales porque muchas de estas organizaciones guardaron silencio cuando estaban los ajusticiamientos en la época de Calderón cuando era mátalos en caliente o cuando le ponían uniformes de la policía a los de una banda para eliminar a otra banda en el tiempo que el índice de letalidad fue mayor porque los enfrentamientos eran más los muertos que los heridos y los detenidos y estas organizaciones de derechos humanos no hablaban estaban mudas y los medios ya ni hablar esos hasta pactaban no tocar el tema hay una foto ¿por qué no la pones? de una reunión que tienen con Calderón los dueños de los medios de información y los periodistas más famosos para guardar silencio sobre la violencia en el año de mayor violencia y de ajusticiamiento donde a los heridos los remataban y todos ellos hacen un pacto para que en sus medios y en sus programas no se hablara del tema y ahora son los paladines de la libertad y de la defensa de los derechos humanos y gritan como pregoneros pero callaban como momias entonces todavía no terminamos vamos a seguir se va avanzando bastante va a presentar otro avance del registro vamos a seguir periódicamente no otro varios vamos a estar informando 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 ya en el último tema presidente y creo que en específico en Tamaulipas nosotros tenemos Tamaulipas fue el epicentro de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y hay cantidad de miles desaparecidos más de 7 mil en fin y es bueno porque yo creo que es bueno que lo podamos dialogar porque si hay una sensación de abandono y es bueno que aparte de estas organizaciones se dirija también a las buscadoras que no están organizadas o sea en Tamaulipas muy pocos están dentro de estas organizaciones más grandes que están en la ciudad de México y es gente que se siente de pronto abandonada imagínense que hay muchos que dicen y no es como en agravio de nadie pero hay muchos que dicen que no es grilla no es grilla pero hay muchos que creen que está mejor el trabajo que hizo Cabeza de Vaca en búsquedas de personas que ahora y nada más se le dejo ese comentario para seguir el siguiente tema no pues te imaginas el doctor Américo que es un hombre íntegro ¿cómo se va a comparar con el gobernador anterior? se pasan en el último tema presidente ha hablado de Estados Unidos y de todo este tema de la DEA este 2024 en Tamaulipas va a ser clave lo que está pasando en Estados Unidos otra vez esta vecindad que bueno para bien y para mal siempre ha sido bastante incide mucho en la política sobre todo se ajustó la condena de Tomás Yarrington Rubalcaba exgobernador de Tamaulipas y va a salir este año en libertad después de haber estado en un gobierno en el que inició todo la operación del grupo sobre todo el Cártel del Golfo en mayor escala va a salir en libertad y no se tiene referencia si va a venir a México en calidad de que también se está hablando de que este mismo año antes de que usted concluya se va a dar libertad a Ociel Cárdenas Guillén el capo quien fue el líder principal del Cártel del Golfo va a salir también en libertad después de estar preso en Estados Unidos hay una orden de extradición pendiente en contra del exgobernador Eugenio Hernández Flores y Francisco García Cabeza de Vaca están en Estados Unidos hasta se tomó una foto con Xochitl Gálvez que después la quitó ¿qué tanto Estados Unidos está haciendo presión o puede hacer presión sobre el gobierno de Américo Villarreal o incluso sobre el gobierno próximo federal con este tipo de manejos de la justicia en donde políticos de esta de estas antecedentes salen y delincuentes salen de prisión y llegan a hacer ruido a un estado como que un estado que todavía es endeble en términos de que hay una un poder fáctico bastante fuerte lo hemos visto en esas últimas semanas muy puntual en territorios como Río Bravo Reynosa en donde el crimen organizado se está peleando el control del territorio y donde el gobierno federal ha mandado más tropa pero sí ¿qué tanto Estados Unidos juega con Tamaulipas? digamos ¿está Greg Abbott? ¿está todo esto? No, no hay nada de eso ya cambiaron las cosas antes sí había ese injerencismo esa relación promiscua entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos ahora no ahora hay una relación de cooperación transparente es buena la relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos respetuosa de nuestra independencia de nuestra soberanía pero no hay presiones y además no las aceptamos ni ellos se atreven el presidente Biden es un hombre respetuoso ni el presidente Trump se atrevió nunca a decirme quiero esto quiero esto otro a levantarme la voz sí a veces pero por otros asuntos y además en términos de amistad una vez me habló y era cuando querían que bajáramos creo que 400 mil barriles diarios de petróleo estaba la crisis del petróleo y no se equivocó porque me dijo si no bajamos las cuotas de producción de petróleo el petróleo va a costar cero nada y tenemos que ponerse de acuerdo todos y ya había un acuerdo con Rusia y con los árabes pero nosotros nos están queriendo reducir creo que 400 mil barriles 300 mil barriles y estábamos nosotros empezando a rescatar la actividad petrolera porque fueron 14 años de caída consecutivos en la producción de petróleo entonces 300 mil barriles nos dejaba sin materia prima para nuestro consumo interno entonces no podíamos aceptar eso entonces me habló porque México no aceptó el acuerdo fue el único país que lo aceptó en la OPEP entonces él me habla y me empieza a decir México 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 pues es lo único que entendía porque yo no hablo inglés y este México 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 estaba Marcelo conmigo ahí y ya me dice que se escucha por todos lados Arabia Saudita México Rusia México todos hablan de México y ya me dice se tiene que aceptar porque si no se va a caer el precio yo digo pues no podemos y él se portó muy bien ¿cuánto pueden? bueno 100 mil barriles nosotros aportamos el resto Estados Unidos disminuye más su producción nada más que ya informe y ya lo hicimos se redujo 100 mil pero creo que ellos aportaron 250 mil creo que eran como 350 mil y fue de las pocas veces en ese tono siempre con respeto en temas de violencia recuerdo dos veces una cuando tenían la intención de convertir a los narcotraficantes mexicanos en terroristas y me habló recuerdo que estaba yo en una gira estábamos empezando a construir la refinería de Dos Bocas y ahí le contesté el teléfono ahí platicamos y le dije no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque eso es un asunto nuestro somos independientes se decide que alguien es terrorista y entran fuerzas especiales a buscarlo como si no fuésemos independientes soberanos y le dije no nosotros no nos hacemos cargo yo no estoy de acuerdo con eso y al día siguiente él dio a conocer que me había consultado y que estaba de acuerdo conmigo y que no iba a presentar su iniciativa luego cuando el asesinato de los mil de varón allá en davispe me habló también para decirme que me mandaba un comando especial también no así he decidido que va a entrar un comando sonora a buscar a los asesinos no que estaba él en disposición de ayudar y que podía mandar un comando y le dije no nosotros y fue respetuoso o sea siempre nos han tratado con respeto entonces en el caso de Tamaulipas con todo esto que estás planteando pues tiene que ser de acuerdo a las leyes a los procedimientos legales y si vamos a hacer una revisión le voy a pedir a la Secretaria de Seguridad Pública que revise todos estos casos donde haya extradiciones donde se estén terminando juicios en Estados Unidos si no hay asuntos pendientes aquí todo legal eso lo maneja la Fiscalía no, no, no yo no me meto en eso por eso se espantan los adversarios nuestros cuando sale el tema del segundo tirador piensan que es una cosa que yo tramé no yo no tramo pienso los perversos sí traman yo no sabía de que había una investigación abierta porque yo no me meto a estar dando instrucciones al fiscal que es autónomo además hace muy bien su trabajo él este actuó según entiendo porque los padres de aburto presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y de ahí se abrió la investigación y se encontró de que habían elementos para demostrar lo de el segundo tirador y tienen todos los elementos y la fiscalía pide la orden de aprehensión y se la niegue al juez y creo que la fiscalía impugnó pero no tengo yo elementos a ver cómo está el caso de cabeza de vaca no eso tiene que ver con el Poder Judicial la única cosa me acuerdo de cabeza de vaca es que no sé si Santiago Nieto o ya Pablo me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información y luego supe de que hay que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía por una solicitud del gobierno de Estados Unidos y luego supe de que el documento era apócrifo ¿cómo? pero no volví a saber más me llamó mucho la atención porque si era apócrifo pues ese es el elemento la prueba para la defensa ¿no? me están persiguiendo injustamente al grado de que presentan este documento apócrifo pero no he vuelto a saber de eso como tampoco he vuelto a saber de cómo va la investigación porque la verdad sí tengo mucho trabajo y me ocupo de lo que por ley me corresponde y no es mi fuerte la venganza claro es una mentalidad perversa imagínense si me van a creer de que yo pues nada más ando pensando cómo enfrentar a los adversarios en sentido estricto ellos mismos nos ayudan o sea parecen promotores de la transformación que hasta los voy a premiar sí no sé pero digo no me meto en eso lo único hay cosas el bloque conservador está como decía el presidente Juárez decía el presidente Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible y es muy profunda esa frase es que como los que saquearon los que robaron los clasistas racistas que no le tienen ningún aprecio al pueblo que al contrario desprecian al pueblo ningunían al pueblo van a gobernar este país este gran país con un pueblo excepcional honesto la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo ellos no lo piensan así llegó una máxima autoridad no voy a cansar de repetirlo porque si una autoridad del más alto nivel piensa eso imagínense cómo piensa el resto de la llamada clase política o sociedad política esa alta autoridad llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México cuando nuestro pueblo su pueblo honesto en nuestro pueblo antes de la llegada a los europeos no había avaricia es un pueblo con una honestidad innata que ha resistido todo que prefiere dejar a los hijos pobreza pero no deshonra pero eso ellos no no lo no lo aceptan y lo que natura no da salamanca no otorga pueden irse a estudiar a las escuelas más famosas del extranjero y vienen y a lo mejor en unos meses se portan distintos pero luego involucionan y vuelven a quedar igual ahí están los intelectuales más reconocidos todos racistas clasistas famosos no buenos como intelectuales no buenos escritores ni mucho menos grandes escritores no llegan ni a buenos vámonos a asayunar mañana 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 no 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 Gracias.